Un papacito, por eso el día de hoy vamos a averiguar sus secretos mejor guardados. Eso quiero ver. Y acá queremos verlo todo, Jota de mi vida. Ya me asustaste, Yenet. Por favor, en pantalla, la primera pregunta, lee y lee bien con puntos de señales, Cacatúa. Ahora sí puedo leer perfectamente. A ver, Jota Benz, Jota Benz, ¿tienes planeado tener un Jota Benz en el 2022? En tres, dos, uno. Yo creo que sí, yo creo que va a responder que sí. Porque se meta, por favor, le pido que no se meta, la respuesta la tiene que dar Jota Benz. Gracias. Pero déjame pensar, soñar, me encantaría ver un Jota. Quiere ser la nona también. Cállate, Cacatúa, no ves que este mango está más madurito que nunca. Soy un pony, una diva, una potra, una reina maravillosa. Soy un mamazo. Se fue de pony a potra. Creo que se ha tomado el champán. Hoy está fuerte, señora. Esta mañana. Tengo colorcito. Cuidado, no me da mucho, no me da mucho que con la presión. Escúchame, ¿dónde está Etel a todo eso? Tendría que trabajar. Verdad, verdad. Nosotros pasando el día. Ya salió de grabaciones. Pasando el día y Etel, el tráfico ya paró hace rato. Se dio una, me dio media vuelta, creo. Dile, pues, seguramente te está viendo. Dile que venga, hermana, dile, venga. Hermanita, donde quiera que estés, puedes apurarte, por favor. Mil gracias. Entonces, Jota responde y nos dice, ¿qué nos dice? Voy. Tres, dos, uno, va. Planeado, no, pero sería el más feliz. Es que, Janet, yo creo, yo creo que eso no sé, no dices como que ya, vamos a planearlo. Pero sí, sí hemos tocado el tema, sí hemos hablado de eso y creo que si llega, yo siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto. Si llega, nosotros seríamos los más felices, de verdad. Eso significa, mi querido Jota, que no están teniendo ningún tipo de cuidado en evitarlo, sino más bien de que sea lo que Dios quiera. Si la cigüeña viene de París, que venga. Es que, es que exactamente. ¡Bravo! Nosotros, yo creo que hemos comenzado la relación siempre de la manera más honesta, siempre le he dicho a ella de que ya, con todo lo que yo he vivido, con todo lo que ella ha vivido, no quiero simplemente tener algo para pasar el rato.